El señor me dijo, el señor mira ya cuando quiere tomar mi piche, yo me doy de frente al baño, agarra un vaso y me lo toro ahí. Agárame tu propia piche sin miedo, un vasito. Déjalo tapadito y nada, se lo toco. 15 minutos, 5, 10, 15 minutos. Ahora, tómate. Ahora si no quieres tomar, por ejemplo, estás apuradito, no es cierto. Ya está, ya está, ya está, ya está la hora. Ahora, agárame aquí un vasito, tu piche, casi más o menos la mitad, un poquito más la mitad. Agárame un vaso y botella que usted tenga en la casa, que nunca falta. Échame eso, y tápame con su papita, y agítalo. Regular tiempo, agítalo. Después que haces el agitado, tapa, destápalo, y sale de ahí. Ahora si. Nuevamente, vuélvelo un vasito y tomate. Échame estas cinco botinas. Y tomas uno en la mañana, no es para que duermas. Eso debes tomar para los huesos, personas que tienen osteoporosis, calcificación, hueso. Mira mamita, hay una señora ahí, por ejemplo, justamente me dijo, la señora, mira, lo que usted me ha dicho el anteaño pasado, yo lo hice. Esto es lo luego, mira mamita.